Listísimos para escuchar la historia de Emilio, porque el día de hoy es jueves. No conviertas mi Texas en California. A ver, arráncate, Emilio, te escuchamos. Gracias, mi querida Feri, y saludando a todos nuestros amigos que nos están acompañando allá, justo en Tampico, ahí contigo. Pues fíjate que muchos hemos visto de esta tendencia que generó, esta relación que generó Donald Trump en la población de los Estados Unidos con sus discursos de discordia, de discriminación, incluso a veces hasta de odio, de racismo. Y entonces empezó a provocar estas divisiones, esta polarización que ha cobrado mucha intensidad, desde que aún él ya no está, ha cobrado mucha intensidad. Y esto te lo cuento porque resulta que a través de las redes sociales empezaron a mandar mensajes. Hay que recordar que dentro de poco va a haber elecciones allá en los Estados Unidos. Y empezaron a mandar mensajes precisamente diciendo esto, no conviertas mi Texas en California. Don't California my Texas, que es lo que podríamos decir como se estaban escribiendo, pero empezaron en las redes. Y de esto ya brinca de lo digital al mundo material. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tanto California como Texas son dos estados antagónicos. Es muy diferente la forma en cómo se vive en California a cómo se vive en Texas. La verdad es que California es la tierra de la libertad, es un sueño americano, mientras que en Texas, como lo ven, al final de cuentas, aunque sí también es una tierra de libertad, lo ven como el paraíso de las armas y de los impuestos bajos. El, digamos, la forma de ver a California es como más chic, un poquito más elevado en cuanto al tipo de moda, de estandarte, de formas, de gadgets, en fin, de todo lo que implica vivir en California, Disneylandia, etc. En cambio, el hecho de vivir en Texas lo ven un poco más, llamémoslo de forma más vulgar, diría yo así, pues como más rancheros, ¿no?, al final de cuentas. Pero el hecho de esta guerra cultural va también en ese sentido. Mientras que California presume de ser demócrata, Texas presume de ser republicana. Entonces, al final de cuentas, ahí también hay un encuentro cultural muy importante. En las últimas tres décadas han sido más los californianos que se han ido a otros estados que aquellos que han llegado a vivir a California de otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque uno de los cosas, uno de los fenómenos que sucedía es que mucha migración, muchos mexicanos, muchos salvadoreños, muchos nicaragüenses, venezolanos, llegaban a dónde? Pues llegaban nada más y nada menos que a California. Entonces, eso iba como compensando la población que se iba de California con la que iba llegando. El hecho es de que a raíz de la pandemia del COVID-19, esto se empezó a frenar, se cerraron las fronteras y eso provocó una situación más complicada para California. ¿Por qué? Porque muchos californianos ya no tenían dinero o ya no tenían la calidad de vida para seguir viviendo dentro de este estado. Y sobre todo por el tema de los impuestos, el trabajo, la vida se hizo mucho más cara. Para que se den una idea, en California una casa, el valor medio aproximado de una casa en California es de 800 mil dólares. Algo que más o menos la gente... Ah, caray, ¿cómo promedio? ¿Cómo promedio? Sí, exacto. Una casa promedio que en California cuesta 800 mil dólares. Entonces, la gente ya no podía... ¡Guau, Emilio, eso es carísimo! ¡Caricísimo! Entonces, la gente ya no podía... ¡Hombre! Eso te estoy hablando que son cifras del 2021. Y entonces, solamente un tercio de la población podía seguir o puede seguir viviendo con estos costos de vida. ¿Qué sucede entonces? Pues que empiezan a buscar alternativas. ¿Cuál es el estado que, de alguna manera, dicen los californianos, se asemeja al suyo? Pues nada más y nada menos que Texas. ¿Por qué? Porque demográficamente es parecido en cuanto a extensión, en cuanto a oportunidades, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a muchas cosas podría ser Texas. La única diferencia es que las casas son más baratas, hay grandes oportunidades de trabajo. Y número tres, el tema de los impuestos. Dicen que los impuestos son mucho más bajos en Texas que en California. Entonces, el hecho es, finalmente, que entre 2010 y 2020, Texas sumó cuatro millones a su población hasta alcanzar los 29 millones. 42% de lo que está sumando Texas en su población son nada más y nada menos que personas que están emigrando de California yéndose a vivir a Texas. Y eso, para Texas, ya se ha vuelto precisamente una preocupación. Más allá, véanlo y escúchenlo ustedes, más allá del tema de que sea gente que esté llegando a buscar trabajo, a encontrar oportunidades de vida, a poder sumarse a esta población tejana, el hecho es que prácticamente está llegando por una cuestión. El sector tecnológico, que es uno de los más dinámicos y además se ha convertido en un gran imán. Porque, pues como Texas, como te decía, es grande, demográficamente similar, hay una gran oportunidad en cuanto a la operación de ciertas empresas. De hecho, a Texas ya se le está llamando el Silicon Hills, es una analogía a lo que tendríamos como el Silicon Valley, de que es donde comenzaron muchas de las grandes empresas tecnológicas. Prueba de ello, por ejemplo, Hewlett Packard, que inició en 1938 en un garage ahí en Palo Alto, justo donde se le conoce este nacimiento de Silicon Valley. Y que ahora Hewlett Packard, ya como Hewlett Packard Enterprise, se mudó a Texas. Lo mismo está haciendo Apple, lo mismo está haciendo Facebook, lo mismo está haciendo Google. Y, bueno, qué decir ahorita lo que está sucediendo con Tesla, que está teniendo una apertura en diferentes estados, incluyendo la oportunidad que tiene México para eso. Pero también estar muy cerca de la frontera para Elon Musk significa mucho. Por consiguiente, Texas es un gran lugar. Y como esto está sucediendo, las dos más grandes empresas de Elon Musk ya están instaladas en Texas desde el 2020. Y para él, para este empresario, pues dice que, pues sí, es cierto que California tiene una gran demanda, tiene mucha influencia a nivel internacional en todo el mundo, lo reconocen y reconocen Silicon Valley. El problema es que, pues ya esta situación se está desvaneciendo por la calidad de vida, por el hecho de que ya no hay tantas y grandes oportunidades como los había hace algunos años. Así que, pues ha habido movimientos, o hay movimientos que se están publicando, como en Facebook, por ejemplo, que se llaman Move to Texas from California. Es decir, busca la oportunidad de moverte de Texas ahora en California. Y ellos te van llevando de la mano de cómo puedes mudarte de California a Texas e incluso ya llegar con trabajo y con la oportunidad de que puedas empezar a tener una nueva vida allá. Pero todo este contexto de Don't California My Texas no es nuevo, Fer. El hecho es que desde el año 2000, desde la década de los 2000, empieza este movimiento, pero no es un movimiento económico ni social, es un movimiento político, dicen por ahí algunos analistas, estratégico. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Un gran sector de la población de California que ve las oportunidades dentro del partido demócrata, se está mudando a Texas. Así que el llamado para Don't California My Texas es para la base republicana, diciéndoles no permitan que los californianos que tienen pensamientos con el partido demócrata, ideología demócrata, de alguna simpatía con los demócratas, empiecen a llegar a Texas en un estado republicano porque poco a poco van a hacer cambiar la situación de un estado republicano a un estado demócrata por el mismo partido. Dicen que ya pasó en Dallas, en San Antonio, en donde se han convertido precisamente en estados que antes eran republicanos, ahora en demócratas. Y también señalan que en algún momento California no siempre fue demócrata, era republicano por ahí de los años de 1952 a 1988, y que efectivamente este proceso hormiga empezó a generar que lo republicano pasara a demócrata. Y es lo mismo que está sucediendo, dicen ahora, con el hecho de que los californianos se estén mudando a Texas y poco a poco estén convirtiendo al estado en un bastión demócrata. Hay que recordar, para muchos, California encarna este sueño americano, donde puedes reinventar, donde puedes soñar, donde hay industrias creativas, mientras que Texas es el sueño que supuestamente te deben de dar y te debe de ofrecer, y que dicen es solamente una ilusión por el hecho de que se vuelve más populista que realmente capitalista. Y es la batalla, finalmente, de lo que va a suceder el próximo 8 de noviembre, me quedo a ver. Pues la verdad es que son dos lugares completamente distintos. No tiene nada que ver Texas con California, absolutamente nada. California ha sido el bastión del entretenimiento, del show business, de todo esto que tiene que ver con la fama, los lanzamientos, la música, la producción. Y Texas tiene que ver con otro tema, tiene que ver con universidades, con petróleo, con nada que ver. Pero bueno, pues así las cosas, mi querido Emilio.